Hola hola, muy buenas a todos. Seré directo, estaba indeciso entre si hacer este video, ya que no es para nada de lo que yo suelo hablar. Aparte de que como ya es costumbre en mi, voy a llegar tarde al tema. Sin embargo, dado que soy un gran fan de Smash Bros y también de Final Fantasy, decidí finalmente si hacer videos sobre esto. Y hablar un poco del por qué considero que la adición de Sephiroth en este juego es importante. Pero antes quisiera hablar un poco sobre los fans y el comportamiento que estos tienen, derivado de su hype. Muchas veces auto-influido por ellos mismos. Ah, el buen Sephiroth, el mítico villano del Final Fantasy VII, fue revelado en la gala de los Game Awards como el nuevo luchador DLC para Super Smash Bros Ultimate. Y esto, como no, generó opiniones mixtas entre los fans y los no tan fans. La comunidad de Smash Bros me parece bastante peculiar muchas veces. Si les dan un personaje que no quieren, se quejan. Y si les dan el personaje que quieren, se quejan también. Por otra parte, hay que tener en cuenta que jamás todos van a poder estar satisfechos. Existen tantos personajes que es simplemente imposible. Y las personas siempre van a querer más y más y más. El anuncio de Sephiroth fue bastante inesperado, como ya nos tiene acostumbrado Nintendo. Me atrevo a decir que nadie lo vio venir. Y seguido a este anuncio, como ya es típico, vino la desilusión de muchos al ver que su amado personaje no está en Smash Bros. Y, a ver, que no salga el personaje que querías y que encima salga uno que probablemente no conoces o no te gusta, pues sí que jode. Pero está la gente madura que dice, pues qué mal, qué se le va a hacer, la vida sigue. Luego está la gente que tiene sus argumentos bien fundamentados y que sabe exponerte por qué considera que X personaje no tiene que haber entrado a Smash Bros. Y luego está la otra parte. Los que se quejan únicamente diciendo, ay, es que metieron otro personaje con espada y que parece de anime. Esto de que hay muchas espadas en el juego empezó como un mame y da miedo ver cómo se lo toman tan en serio ahora, hasta el punto de decir que porque usa espada X personaje no merece estar en el juego. También están los otros, los de maldito don nadie, es que nadie lo conoce. Tuvieron que haber metido a personajes ultra famosos mundialmente, como Waluigi, o Gino, o Waluigi, o Waluigi. El problema de muchos de estos fanáticos es que ellos mismos se crean su bola de hype y al final cuando no anuncian lo que ellos querían, se enojan con la misma Nintendo y muchas veces con las demás personas que sí están felices por el anuncio. Como por ejemplo pasó con varios fans de Crash Bandicoot, Sakurai postea una imagen con dos relojes que parecen tener las agujas en formas similares a las de los Entropy y pum, miles de posts diciendo que Sakurai confirmó a Crash Bandicoot en Smash Bros. El presentador de los Game Awards pone un wow en un post de Instagram donde dice que van a anunciar un nuevo personaje en la gala y, oh, Dios mío, última noticia, el presentador acaba de confirmar a Crash Bandicoot en Smash. Y es que es como, hijo mío, es el presentador, ni siquiera es algo relacionado a Nintendo, y solo fue un wow que pudo bien haber puesto simplemente como una expresión de sorpresa y no para referenciar a Crash necesariamente. Por favor, es que es ridículo, y no solo pasa con Crash, puedes ponerle a los fans que se montan sus películas con Rayman, Chantae, etc, etc. Solo porque en el frame 1890 de este directo de Sakurai se puede ver como una sombra de un mosquito está apuntando a un libro, libro que está hecho de papel. Oh, ya está, Paper Mario para Smash Bros. A veces me cuesta creer al punto al que llegamos con Smash Bros. Obviamente no es tan mal especular, pero siempre que sea con al menos un mínimo de coherencia y teniendo al menos un pie en el suelo. Habiéndome desagado sobre estos fans, bueno, fans, ahora sí, hablemos de Sephiroth, o más concretamente sobre Final Fantasy, y el por qué este es importante y merecía más representación en el juego. Final Fantasy no fue el primer juego de su género que existió, pero sí que marcó un antes y un después en este. Su primer título tuvo una fama que ni la misma Square se vio venir. Un grande en el mundo del RPG había nacido. Esta saga fue mejorando cada vez más con sus posteriores entregas, siendo cada una de ellas desarrollada en un mundo completamente aparte. Esto daba libertad para crear nuevas historias desde cero, así como nuevos sistemas de magia. Una de las mayores evoluciones que vio esta saga fue en su historia, ya que cada juego trataba de mostrar una trama que era mucho más compleja y un mundo más rico, pero sin descuidar nunca los aspectos del gameplay. Así que llegamos al que para muchos es el pináculo de calidad de la saga, el Final Fantasy VI, que fue llamado Final Fantasy III acá en Occidente. Esto debido a que algunas entregas anteriores no habían salido de Japón. En este punto, si bien la saga era conocida en Occidente, no alcanzaba el mismo nivel de popularidad que tenía en Japón. Hasta que llegó el primer juego de la saga en 3D, Final Fantasy VII. Irónicamente, también fue el primero de la saga que dejó de salir en consolas de Nintendo, debido a las limitaciones que tenía la Nintendo 64 gracias al uso de cartuchos. Final Fantasy fue un boom completo en su época, un gran éxito, en parte gracias al marketing que tuvo el juego. Esto hizo que la saga finalmente tuviera un gran reconocimiento fuera de Japón. Este juego supuso un antes y un después en el género, cosa que a muchos les arde por horrible que suene. Y en parte es algo que entiendo, ya que pese a ser mi Final Fantasy favorito, yo concuerdo con que el VII está sobrevalorado. Y que hay otros joyitos en la saga que son mucho menos famosas, pero bastante mejores en calidad, como el IX por ejemplo. Sin embargo, sigue siendo un gran juego y es innegable el impacto que tuvo para el mercado de esta séptima entrega. Sirvió como una puerta para que los RPG, o bueno, los JRPG para ser más específicos, dejaran de verse con malos ojos en Occidente y al fin estos se popularizaran. Esta es la importancia de la saga Final Fantasy en el mundo de los videojuegos, pero ¿por qué Sephiroth? Sephiroth, contrario a varios comentarios que he ido leyendo por ahí, es uno de los villanos más emblemáticos que existen si es que hablamos del mundo de los videojuegos. Y acá pasa igual que con el Final Fantasy VII. Sephiroth te puede gustar más, te puede gustar menos, incluso yo considero que pese a ser de los mejores de la saga, no sabría si darle el puesto número uno. Pero no se puede negar su fama y su legado, y esto no es algo que yo esté diciendo aquí porque me lo estoy inventando, me lo estoy sacando del nabo. Sino que en el 2013 el Rekord Guinness lo puso como top 6 de los 50 mejores villanos de videojuegos. Y aunque no he podido encontrar algo oficial con una fecha más reciente, si vamos a cualquier top de mejores villanos podemos ver como Sephiroth nunca falta. Es verdad que Square podía dar bastantes más personajes para Smash, pero que tengan la misma relevancia que Sephiroth, hay pocos. Uno de ellos por ejemplo sería Sora, concuerdo con lo que muchos dicen de que hubiera sido fantástico tenerlo, pero el problema es que este nació de la alianza de Disney y Square. Por lo que Disney tiene la última palabra y no creo que haga falta decir lo complicado que es esto. Soy consciente también de que Final Fantasy como saga ha decaído bastante en los últimos años, y en parte por esto y por la abrumadora cantidad de RPGs que hay ahora y de muy buena calidad, la saga ha quedado muy opacada. También que mucha gente joven no está dispuesta a probar los juegos antiguos de Final Fantasy, porque a decir verdad el sistema por turnos que se usaba tampoco es que ha envejecido muy bien. Ah, cierto. Algo que no he mencionado hasta ahora es que el Final Fantasy VII Remake salió este año, y aunque algunos nostalgia facts y alguna gente que odió las decisiones de Square les pese, el juego fue bastante bueno. Incluso estuvo nominado a Juego del Año. Juego del Año me parece excesivo, pero sí que es un juego excelente. Así que de nuevo tenemos otra razón de por qué Sephiroth es relevante. Falta más, así que tiene un temazo de batalla exquisito. Ay, Keikal, es que tú no entiendes. Es que es otro Spadachin que parece sacado de un anime para otakus. Y además es que este remake no está en Nintendo Switch, maldita Nintendo, es que yo quería a Waluigi. Lo último que voy a decir sobre esto, antes de pasar a hablar sobre el tráiler, es que estoy sorprendido porque la relación que tienen Nintendo y Square no es muy estrecha. Podemos verlo en el mismo juego, ya que solo hay dos canciones de Final Fantasy VII en el Smash Bros. Aunque hace unos meses Square lanzó los Final Fantasy del VII al X y el XII en Nintendo Switch, y hace nada el Kingdom Hearts Melodies of Memories también salió allí. Que por cierto, vaya timo me pareció ese juego. Así que quién sabe, esperemos que esta relación mejore y podamos ver más juegos de Square llegando a Nintendo. Ahora sí, hablemos un poquito del tráiler. Cuando me lo dijeron, yo no me lo creía, y aún viéndolo pensé que era alguna especie de broma. Hasta que empezó a sonar One Winget Angel de fondo, y Claude puso cara de... Y a como nos tiene acostumbrado Nintendo con estos tráilers, el CGI fue hermoso. También me encantó ver como hay una gran cantidad de referencias a la película, como cuando Sephiroth oscurece el cielo o cuando empala a Mario. También referencias a la muerta no podían faltar. En cuanto a sus movimientos de lo poco que se ha visto me ha parecido bien, el uso de la materia... exquisito. Para finalizar, la réplica de la secuencia de la pelea en la película, y el mismo diálogo final que tiene con Claude en esta, además de que en el último plano se muestra con su última transformación del juego. ¿Cómo decirlo? Sephiroth se la sacó y rompió la mesa, exquisito. Lo único que puedo decir es que efectivamente, hoy hay paja. Hay paja, vale chicos hay paja. Se puede observar también que va a haber un escenario basado en el cráter norte, mínimo espero cañada en el tema de Sephiroth, pero ojalá Square no se ponga de mamón y suelte más canciones, que Final Fantasy VII tiene muchos temazos. Sephiroth enseñando pectorales no podía faltar tampoco. Y bueno, que más decir, gracias a la inclusión del ángel unielado, se me había olvidado la asquerosa que me estaba pareciendo Nintendo últimamente, gracias a sus políticas y decisiones tomadas últimamente. Este fue un video más express de lo habitual, ya que no tenía planeado hablar sobre esto. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema, ¿te ha gustado la inclusión de Sephiroth o no? ¿Crees que merecía el puesto? Si pudieras compartir el video te lo agradecería muchísimo. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Yo soy Keikal76 y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.